hola amigos antes de comenzar este vídeo quería comentarles que ya está habilitado el botón de unirse para ser miembros de este canal y obtener beneficios como stickers exclusivos así como atención y resolución de dudas de manera personalizada es por eso que no esperes más y se miembro de este canal utilizando el botón de unirse que está abajo de este vídeo la bándula dentata o espigol por su nombre común esta especie vegetal pertenece a la familia de las lamiáceas y su origen es de la región mediterránea el espigol es una mata casi arbustiva de 30 centímetros de altura a 60 centímetros de altura leñosa en la parte inferior y muy ramificada de hojas y flores demasiado dolorosas en primavera estallan las flores agrupadas en inflorescencias en forma de espigas lilosas sus hojas son de color verde grisáceo lineales o lanceoladas en forma de lanza y con bordes dentados de ahí el nombre de la especie dentata en cuanto a sus propiedades y beneficios es una planta medicinal muy conocida porque posee diversas propiedades para la salud entre ellas es antiséptica y antiinflamatoria su actividad más conocida es que es digestiva además alivia los dolores de estómago también es cicatrizante y antiséptica ya que de manera tópica se utiliza para ayudar a sanar y cerrar las heridas incluso se utiliza también para tratar el dolor de cabeza o cefaleas y los síntomas provocados por reumas por si fuera poco ayuda a combatir los dolores articulares y musculares de cualquier origen ya que es antirreumática lo cual hace una gran aliada contra la artritis como dato curioso esta planta se asocia a climas secos y calurosos en cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar también en menores de edad y siempre consultar antes a su profesional de la salud muy importante aprovechando el espacio quiero hacer una mención honorífica a todos los que dejan sus super gracias y comparten los vídeos ya que contribuyen a mejorar el canal y bien amigos escriban abajo en la caja de comentarios que usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven gracias por ver este vídeo da like comparte y suscríbete a la campanita hasta luego